hola chicos qué tal buenas tardes bueno en este vídeo va a ser cortito voy a tengo 10.000 gemas así que voy a tirar unas 20 carreras 20 cajitas a ver qué personaje me salen vamos primero 10 estas son perraminas así que me salen gratis y el primero vamos a un android 16 un daura vegeta ya no nada bueno por ahora otro daura ya ahora no es tan malo no es tan malo a otra o mira 10 más burter malísimo nada nada piccolo malo no sería nada bueno bueno estas piedras de alma si tú juntas 60 te da como una tirada gratis vamos a ver si juntas 60 pero no sería nada bueno y acá salen cositas más raras no tengo una a ver vamos a ver qué me sale burp un android 19 no pasa nada malísimo vamos a ver guerreros estos son mis personajes los que tengo actualmente estos son como los más fuertes todos estos de arriba y ayer me salió un topo que lo estoy ahí mejorando ahí vamos a ver el tema de la de las gemas acá tengo 84 no alcanzo a una un goku malísimo así que esos chicos no fue muy bien no se lo andaba buscando pero me salió daura que daura no es tan malo así que no vamos a mejorar el personaje este quema los personajes así que no es tan malo así que eso chicos y nos vemos una próxima tirada de personajes y bueno el que quiere conocer el juego a fondo quiere jugar les dejo un vídeo por acá arriba y la descripción donde explico todo sobre el juego código de recompensa y bueno todo como descargarlo para tu teléfono y todo bastante bueno juego se lo recomiendo sigue los chicos hasta la próxima adiós